El fin de semana Amos las amigas, la fiesta va a empezar Sé que ese es nuestro día y vamos a triunfar Estrellas de una noche no nos van a fastidiar Soñadoras de una noche vamos a disfrutar Soñadoras de la vida siempre convencidas Luchan por sus sueños, que sean fantasías Soñadoras de la vida no serán vencidas Dejamos su mente, confusiones cada día Todas en la piscina, la pintura de baile Somos las protagonistas, las más bellas del lugar Estrellas de una noche no nos van a fastidiar Soñadoras de una noche vamos a disfrutar Soñadoras de la vida siempre convencidas Luchan por sus sueños, que sean fantasías Soñadoras de la vida no serán vencidas Dejamos su mente, confusiones cada día Soñadoras de la vida siempre convencidas Luchan por sus sueños, que sean fantasías Soñadoras de la vida no serán vencidas Dejamos su mente, confusiones cada día Soñadoras de la vida no serán vencidas Soñadoras de la vida siempre convencidas Luchan por sus sueños, que sean fantasías Soñadoras de la vida no serán vencidas Dejamos su mente, confusiones cada día Soñadoras de la vida siempre convencidas Luchan por sus sueños, que sean fantasías Soñadoras de la vida no serán vencidas Dejamos su mente, confusiones cada día